Muy agradecido por vuestra asistencia a esta convocatoria de prensa que convocamos desde Unidas Podemos por Andalucía. Hoy queríamos compartir con vosotras y vosotros una nueva irregularidad cometida por el Gobierno de la Junta de Andalucía. La semana pasada, en la página web de la Consejería de Deportes, se anunció la contratación de un espectáculo de luz y sonido en nueve puntos de la ciudad de Sevilla con motivo de la Eurocopa. Estamos hablando de un contrato que ha sido troceado para poder adjudicarlo de forma directa, es decir, para poder adjudicarlo a dedo. La ley de contratos del sector público es muy clara en este sentido y obliga a abrir concurso público en aquellos contratos de servicios de más de 15.000 euros. Pues bien, nos encontramos que el día 8 de junio la Consejería de Educación contrata un espectáculo de iluminación en el Puente de la Barqueta por 14.950 euros a la empresa Acciona Producciones. Y un día, solo un día después, la Consejería de Presidencia, por este mismo servicio, instalación y equipamiento de proyección e iluminación, también a la misma empresa, Acciona Producciones, por el mismo importe, 14.950 euros. Estamos hablando de un contrato claramente de 30.000 euros, sin IVA, que ha sido partido en dos para burlar los procedimientos legales y poder ser adjudicados de forma directa. Es decir, mismo concepto, misma empresa y solo un día de diferencia. Esto la ley de contratos del sector público no lo permite y es muy clara. La ley dice textualmente que queda prohibido firmar más de un contrato con la misma empresa en el mismo año, si sumado en los contratos por el mismo concepto, superan los límites de los menores. Y aquí tenemos un claro ejemplo de una actividad no ya inmoral, sino absolutamente ilegal por parte de la Junta de Andalucía. Además, en el portal de transparencia no aparece más documentación que estos dos informes, estos dos contratos que les he mostrado. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario vamos a solicitar toda la información y documentación que obre en poder de la Junta de Andalucía para poder realizar la fiscalización oportuna. También tenemos que recordar que la cámara de cuentas es inflexible con este tipo de contrataciones, con este tipo de actuaciones. No se puede convertir un contrato mayor en varios menores, porque esto es una forma también de corrupción. Y el señor Bendodo se está cubriendo de gloria con este tipo de procedimientos. La cosa, nuevamente, nos tememos que no va a pintar bien para el consejero de presidencia. Le están lloviendo las sentencias por las contrataciones express de personal público para entrar en la Junta de Andalucía. Y este método de contratación express de funcionarios públicos también lo está aplicando ahora para la contratación express, saltándose todo procedimiento legal para hacer adjudicaciones directas. Nos parece algo sumamente grave y estamos dispuestos, como es lógico, llegar hasta el final.